Buenos días RD, estamos de vuelta con ustedes, de verdad que este viernes siempre los ánimos arriba, con mucha energía. La gente dice vibra, bueno, sí, vibra, fe, lo que ustedes quieran. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial que ha venido a compartir con nosotros todo lo que está pasando en materia de políticas de juventud. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque desde los inicios de mi carrera hemos trabajado mucho este tema, muy sensible y además también importante para impulsar el desarrollo del país. Recibimos al director provincial del Ministerio de la Juventud en Montemplata, el señor Roelmi Valerio. Bienvenido a Buenos Días RD. Buenos días Sheila, buenos días público televidente que nos ve, gracias por invitarnos a su programa el día de hoy. Bueno, pues la verdad es que cosas nuevas y buenas están ocurriendo. ¿De qué se trata? Bueno, estamos implementando lo que es el laboratorio de políticas públicas de primer empleo y el banco de emprendimiento. El laboratorio, o sea, es como un experimento social, digámoslo así, verdad, como para que la juventud pueda involucrarse en el modo productivo. Así es, es una especie de levantamiento a nivel nacional con hincapié en todas las provincias porque sabe que cada provincia tiene sus índices diferentes en materia de juventud, en materia de pobreza. Entonces, a través del laboratorio estamos haciendo lo que es el levantamiento para ver la problemática que existe de juventud en cada demarcación. Bueno, ¿cómo andan esas cifras? Porque tradicionalmente en el país adolecíamos de oportunidades para la juventud. Sí. Estábamos viendo que era un sector un poco marginado, discriminado, pero que se ha estado trabajando. Sí. ¿Qué está pasando en estos momentos con la juventud dominicana? Bueno, la juventud dominicana se está moviendo lo que es mucho, están subiendo los índices ya de jóvenes que están yendo a las universidades. Saben que también los jóvenes están terminando la secundaria, como decimos, a más temprana edad. Y eso te da un índice de que cuando hay jóvenes que están saliendo de la universidad a los 23, a los 22 años, y se les hace difícil insertarse al mercado laboral porque no han tenido ninguna experiencia. Claro. Entonces, lo que buscamos con el laboratorio también es el primer empleo, darle las orientaciones necesarias y guiarlos a las empresas que puedan contratar ese mercado de jóvenes de esa edad. Ustedes están haciendo como una especie también de conjunción, de alianza con el Ministerio de Trabajo. Así es. Están haciendo planes en conjunto. Hasta ahora, ¿cómo ha sido también la respuesta del empresariado? Porque tradicionalmente hemos visto que necesitamos apoyo del sector privado. Sí. Pero el empresariado le ha abierto las puertas de manera muy armoniosa al Ministerio de la Juventud y al Ministerio de Trabajo, ya que con el banco de empleo que tenemos, no hemos acercado al Ministerio de Trabajo. En las provincias, cuando se van a hacer ofertas en las empresas, ellos dejan una cuota equis para los jóvenes que van a concursar por primera vez. En el caso de Monteplata, que es una provincia rica en recursos naturales, incluso zonas que están vírgenes todavía, no han sido explotadas, no se ha desarrollado, por ejemplo, el turismo allí, pero también es una de las más deprimidas en cuanto al desarrollo sostenible. ¿Qué pasa entonces allá en Monteplata con los jóvenes? ¿Qué nivel de conciencia, por ejemplo, para impulsar el desarrollo de una provincia que necesita realmente que se le dé como una especie de empujón? Bueno, nuestro presidente Luis Abinadel ha puesto los ojos allá en nuestra provincia. En materia de ecoturismo se han estado impulsando lo que son las escuelas. Se están transformando un sinnúmero de liceos a politécnicos en el área turística. ¿Es verdad? O sea, los jóvenes que están estudiando saldrán con un técnico en turismo. En turismo. Se está impulsando lo que es el inglés también, que ya a partir del mes de agosto estará en los cinco municipios, el inglés por inmersión, para que los jóvenes también tengan la oportunidad de capacitarse lo que es el idioma inglés y se les facilite trabajar en las áreas turísticas. Esa preparación que tendrán los jóvenes, ¿encontrará caldo de cultivo realmente? ¿Qué se está haciendo para que el turismo, el ecoturismo, como tú bien señalas, se impulse allí en Monteplata? Bueno, aparte de eso, se ha estado formando lo que es el clúster ecoturístico. O sea, se está organizando el turismo porque existe el turismo, el ecoturismo, pero no estaba de manera organizada que ellos tuvieran una asociación ecoturística en la provincia de todas las personas que tienen lo que son hoteles, hoteles ecoturísticos que existen mucho allí en la provincia. Estás invitada. Gracias. Y lo que son los balnearios, que contamos con un sinnúmero de ríos sin explotar. Yo, es verdad que he visto algunas zonas de Monteplata y yo misma me he sorprendido de las bondades que hay allí y de que la gente casi no las conoce. Pero ahora que estamos hablando de eso, de organizar el turismo, de que hay un clúster turístico, es posible que Monteplata también tenga un repunte en materia turística. ¿Qué otro punto importante tendría que explotar Monteplata para que se desarrolle a toda capacidad? Bueno, sería importante que en Monteplata, se está trabajando en ello, pero es importante que se instalen más grandes empresas para que haya más oportunidades de empleo. O sea, que en Monteplata, en los índices, nosotros estamos entre las primeras cinco provincias más pobres del país. Y se está trabajando eso, de la mano del presidente Luis Abinader y nuestro ministro Rafael Félix, de la Juventud, que ha puesto todo su empeño en que la provincia de Monteplata salga adelante. Así como también podemos trabajar estos temas particulares de provincias, de municipios, de ciudades del país, los jóvenes necesitan orientación en estos tiempos en los que hemos visto mucha descomposición, en los que hay también falta de valores. ¿Cómo manejar desde las políticas del gobierno esta especie de debacle que hemos tenido en la sociedad? No, aquí no. No en la República Dominicana, sobre todo pospandemia. Hemos visto como que se han exacerbado los ánimos, que la gente tal vez quede con algunas secuelas, algunos desórdenes hasta mentales. ¿Cómo trabaja el gobierno esta política orientada a la juventud de cara a estos desastres que han ocurrido? Bueno, Sheila, mira, nosotros hemos trabajado también lo que es, hemos trabajado y seguimos trabajando lo que son charlas de prevención de lo que es el embarazo en la adolescencia, que se ha dado mucho a raíz de la pandemia. La tasa de embarazo en la adolescencia ha subido mucho. Sí, eso es un problema serio. Y también con los padres, lo que es la crianza positiva, porque, como tú dices, se ha creado una descomposición a raíz de la pandemia, que han subido los índices en negativo en la gran mayoría de los sectores de la juventud. Entonces, para esto están ustedes implementando las charlas. Sí, las charlas de prevención de embarazo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo hacen en las escuelas, en los liceos, en las casas de la gente? ¿Cómo lo hacen? En las escuelas, vamos a los liceos y les mostramos a las jóvenes lo que es un embarazo, lo que conlleva un embarazo, incluso le colocamos hasta un vientre artificial, que ellos sepan el peso que van a cargar y todo eso. Y a los jóvenes, a los varones, les decimos lo que van a perder, porque saben que ya automáticamente una joven ya sale embarazada prácticamente, se le atrasa. Claro, no solo la mujer, sino también el hombre, aunque hay una tasa de rechazo importante de los hombres cuando a veces tienen estas circunstancias especiales de embarazar a una persona, a una niña que no está debidamente formalizada como pareja. Lo que yo sí me pregunto, y es un tema tabú, si ustedes también trabajan el asunto de los preservativos, la prevención, la protección de los jóvenes en materia sexual. Así es, sabe que es un tema un poco tabú, como tú dices, pero lo hemos trabajado con lo que es con ACOFA, el Comité para la Familia, y sí hemos llevado también eso. Bueno, pues entonces yo creo que hemos visto una panorámica que se puede ver un poquito positiva, ¿verdad? A pesar de que estos números nos dislocan a veces, pero creo que ustedes están trabajando con buena voluntad y con buen pie. Así es. Bueno, gracias a nuestro Roelmi Valerio, que nos ha traído buenas nuevas desde la provincia de Monteplata, como director provincial del Ministerio de la Juventud, pero también como un joven preocupado por su comunidad. Así es. ¿Algún mensaje final para esos jóvenes que te están mirando? Sí, les soltamos a los jóvenes a que estudien, a que se preparen, a que se acerquen al Ministerio de la Juventud, que hay muchas cosas buenas para ellos. Que no muerden, que no muerden, que se acerquen hacia nosotros. No les tengan miedo. Bueno, gracias a Roelmi Valerio. Ustedes no se muevan, que ahora venimos a hablar de cosas que tienen que ver con la economía de manera muy jocosa y especial con Israel Abreu. Gracias. 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 Gracias.